El encuentro de afrocolombianidades Donaldo Lozano Mena nace en el año 2018 como un una iniciativa de la Subdirección de Bienestar Universitario y del Programa Cultura de la Universidad Pedagógica Nacional. El encuentro se llevó a cabo el jueves 30 y viernes 31 de mayo en el campus principal de la Universidad Pedagógica. Contó con un conversatorio de un colectivo de estudiantes afros llamado Yembea Fram de la Universidad Pedagógica Nacional. Los movimientos negros son muy importantes para eso mismo, para una consolidación de nación donde haya una representación de lo que somos. Colombia también es negra, los negros en Colombia también han llevado luchas re significativas para esa consolidación. Entonces yo sí creo que es muy importante desde los movimientos sociales y desde los movimientos estudiantiles se visibilice y se haga un mayor aporte desde las comunidades negras para mejorar estas luchas. Las necesidades educativas, los proyectos educativos también se tienen que adecuar a las historias, a las apropiaciones, a los referentes que existen sobre los territorios. Entonces para la universidad creo que es una demanda muy importante porque lo lleva, como universidad nos lleva como a cuestionarnos de cómo respondemos a esta nueva necesidad que está emergiendo, que es una necesidad bastante atrás en el pasado, pero que llega ahora y que nos tenemos que preguntar porque como que no lo teníamos tan muy fuerte, porque como que no existía o aparentemente eso no existía en el escenario universitario. También tuvimos un taller de gaitas y tambores dirigido por la agrupación Son de la Provincia, unos músicos gaiteros del departamento de Bolívar, del municipio del Carmen de Bolívar. La universidad es temora de tener en cuenta a los movimientos afrocolombianos y a los movimientos indígenas. Y lo digo porque la universidad es muy homogénea, muy montada sobre un discurso hegemónico en una sociedad donde somos pluriétnicos, multiculturales. Entonces si la universidad quiere enriquecerse, tiene que tener en cuenta que hay otras formas de ver el mundo, de pensarlo, de sentirlo, de vivirlo. Y finalmente desarrollamos un conversatorio llamado Las Voces como Resistencia Sociocultural de los Pueblos Afrocolombianos. Hoy yo les vengo a cantar a mi madre yemaya, hoy yo le vengo a cantar a mi madre yemaya, pido bendición para todas porque vamos a bailar. La identidad afro se haga visible dentro de la capital y se respeten los derechos de los afros. A través de la organización podemos poner de manifiesto la importancia y el aporte africano dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra historia, que puede ser un hecho cultural dentro de la diáspora y dentro de todo el bagaje cultural dentro de una universidad. La idea es que estos jóvenes regresen a la comunidad todo eso que han aprendido en la BAM. Universidad en el aula mate para que puedan replicar con los otros y entusiasmar también a los otros para que logren entrar a la universidad y hacer su carrera universitaria. Entonces esos conocimientos no deben de quedarse solamente en el que estudió, hay que repartirlos con la comunidad. De esa manera tenemos gente empoderada también. A la vida. ¡Gracias! Gracias.